Tras la liberación de los camioneros secuestrados por casi dos meses en Haití, a ritmo de música y con su comida favorita fueron recibidos por sus familiares. Ellos narraron este martes los interminables días de desesperación que pasaron de este lado de la frontera al no saber si los volverían a ver. Gabriel Andújar conversó con ellos y nos cuenta más. Con abrazos, algarabía y un locrio recibieron a Joel Pineda luego que permaneció por 41 días sin ver la luz del sol en un cuarto a oscuras. Recordando la forma en que fue secuestrado, dijo que al momento de la liberación se hincó y juró nunca más volver a pisar suelo haitiano. Casi cayendo a la noche. Me interceptaron con alma larga y yo salí a lo que ellos dijeran porque estoy preso. Vendado a los ojos y atado de pie a mano. Al revelar que una vez por semana le permitían hablar con su esposa por un celular, Wilson Rodríguez, el primer camionero secuestrado, detalló el calvario que pasó durante 54 días. Yo entraba, nos soltaba, salíamos a bañar y de ahí encapuchado de nuevo y amarrado otra vez. A nosotros nos mantuvieron, fue moro de habichuelas y el paquete. Al asegurar que los secuestradores no los maltrataron, Rodríguez indicó que no sabía quiénes eran sus compañeros porque hasta les prohibían hablar. Nosotros a veces no escuchábamos cosas, así cositas porque ahí no se podía hablar, no te permitían hablar. Desde que oían uno hablar, mandaban a uno. Tras manifestar que fueron largas las noches sin conciliar el sueño, Binda Sánchez, esposa de Rodríguez, aseguró que no quiere volver a pasar por ese martirio, por lo que convencerá a su marido para que no vuelva a pisar la vecina nación. Yo viví un calvario, no quiero volverme a ver por esa situación. Es difícil, es algo desesperante. Uno se siente impotente porque uno quisiera hacer de todo y no puede hacer nada. Él no va para Haití, ni para Jiménez. Entre los camioneros dominicanos secuestrados también se encuentra Luis Díaz, quien fue liberado junto a sus compañeros. Al buscar reacción en la Cancillería, nos informaron que no disponían de ningún dato adicional al respecto y nos refirieron al DNI. Sin mediar palabras, este lunes fueron liberados en una zona desierta los cinco camioneros secuestrados, tres dominicanos y dos haitianos, quienes desorientados fue que reconocieron sus caras al momento de quitarse la capucha. Gabriela Andújar, Noticias S.I.N. Las muertes del capitán de la policía Juan Darío Abreu Rosario y del mensajero Erickson ocurridas el lunes en la carretera Piedra Blanca Juan Adrián de la provincia Monseñor Noel fueron el resultado de un ataque premeditado para robarles un millón de pesos, según las autoridades. El alcalde Eduardo Cruz Rosario informó que ya fue detenido uno de los tres asaltantes. Según el corresponsal Johnny Alcántara, al momento del ataque, el agente policial y el mensajero transportaban el dinero de la cooperativa Juan Adrián. Exigen el asfaltado de la principal avenida de la ensancha en la FEN, el distrito municipal de Santiago Oeste. Sus residentes afirmaron que la vía lleva más de 20 años en esta condición. Y nos quedamos en Santiago, ya en la parte central, donde reportan un hoyo en la calle principal del sector Barrio Lindo, en Herradura. Según sus residentes, ha provocado accidentes, por lo que piden a las autoridades la pronta reparación. Si usted desea enviar un video, un caso, algo interesante que pasó en su sector o su provincia, hágalo este número, el 809-535-8383, así se convierte en un Casa Noticias. Por la Corte Suprema. En breve, juicio político para destituir al presidente de Chile. Gracias.